Hasta finales del mes de noviembre del presente año, el conteo de policías muertos a manos de Fuerzas Armadas del Crimen en el Estado suman 61, colocando a Guanajuato como el Estado con mayor número de ataques letales a uniformados a nivel nacional. Al concluir el mes de agosto, habían sido 40 los elementos de las fuerzas de seguridad de distintas corporaciones asesinados en el territorio guanajuatense, dando un promedio de cinco policías caídos por mes, cifra que recrudeció durante los meses de septiembre y octubre, pues el conteo llegó a 57 policías muertos a mediados del décimo mes, aumentando el promedio mensual a más de ocho policías privados de la vida durante esas fechas. Sin embargo, a partir de que Marco Antonio Sánchez Aparicio tomara el cargo de Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Estatal, a partir de la segunda semana del mes de octubre, los homicidios de elementos de seguridad pública en Guanajuato comenzaron a disminuir dramáticamente. A partir del 16 de octubre y en lo que va de noviembre, se sumaron apenas cuatro asesinatos de uniformados en el Estado, con un promedio de menos de 2.5 policías muertos por mes, una cifra muy por debajo de lo que se venía presentando antes de la llegada de Sánchez Aparicio. Además, los ataques se han presentado cuando los uniformados se encuentran vestidos de civiles y en su tiempo de descanso, ya no patrullando o a bordo de vehículos oficiales, como se venía presentando anteriormente. Es evidente que la permanencia de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa Aguirre ha tenido un costo político muy importante para el gobernador Diego Sinue, ya que la decisión de mantenerlos ha sido dura y continuamente criticada por casi todos los sectores de la sociedad guanajuatense, que le recriminan que durante su campaña no se cansó de hablar del golpe de timón en materia de seguridad, mismo que muchos entendimos como la inmediata salida de Álvar y Samarripa. Entonces, ¿por qué conservarlos? ¿Por qué seguir con ellos? Piensa mal y acertarás, dicta la sabiduría popular. Y dicen por ahí que la permanencia del secretario de Seguridad y el procurador de Justicia, a pesar de sus pésimos resultados, es la consecuencia directa de órdenes y arreglos con las organizaciones del crimen en la región, que han exhibido en múltiples ocasiones lonas, mantas y cartulinas con mensajes para Álvar y Samarripa, reclamándoles el olvido de los arreglos que se habían establecido para trabajar la plaza. Todos estos mensajes han sido celosamente guardados por las policías municipales y estatales, que se apresuran a retirar de las escenas de los crímenes los mensajes, procurando que la sociedad guanajuatense no se entere de lo que dice en dichas cartulinas. Por lo que muchos asumen que la prolongada estancia de Álvar y Samarripa es promovida por estos grupos, en el afán de evitar el tener que realizar nuevos arreglos con nuevos titulares de seguridad, que quizá no se prestarían igual a negociar con ellos. Papel que en este momento, y presuntamente, estaría llevando a cabo Sánchez Aparicio, razón por la cual las agresiones contra policías han disminuido tanto en nuestro estado. Por su parte, Sánchez Aparicio ha comentado que su misión será fortalecer a las policías municipales y trabajar de manera efectiva para dignificar la labor de los uniformados. Sánchez Aparicio ha sido subdirector de análisis de información en la Procuraduría General de la República del año 2009 al 2015, subdirector de acuerdos de inicio y pagos de derechos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal del 2001 al 2008, asesor del Comisariado Nacional de Seguridad del 2015 al 2016, y actualmente es el secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor Almaguer.